El que está a cargo de todo le ha pedido de mal modo a la mayoría de la población Háganse cargo de esta situación a un pasito del abismo Lo que pedimos es que dentro de lo posible la gente no se mueva, que la gente se mueva lo menos posible Por más medidas que tomemos, si la gente insiste en la movilidad, no vamos a bajar el número de contagios El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, comenzó el año 2021 en el balneario La Paloma Donde, entre otras cosas, practicó surf en la playa, como quedó registrado en fotos que circularon en redes sociales Los 946 casos de hoy hablan de un crecimiento del virus Se produjo otro récord Se trata de la cantidad de personas cursando la enfermedad internadas en el CTI Desde que comenzó la emergencia sanitaria Está bueno que el presidente tenga humor, pero lo que nosotros pedimos es que se diga a gobernar El asunto es en drama, se golpean el pecho los salvadores de la patria ¿Cómo puede ser que el presidente se tome unos días de descanso viviendo en pandemia? Es circo, pero hay payasos que todavía siguen aplaudiendo Criticaron en Twitter ¿Por qué? Porque también en Uruguay, esta semana que pasó, fue la que hubo mayor cantidad de casos de contagios Abro paréntesis, por más que se tomen medidas, si no se guarda la distancia, alcohol, tapabocas, no hay tutía El presidente cruzó con su secretario personal entonces a comer ese asado Habían quedado incluso el 19 de junio cuando el presidente vino a un acto aquí Se cruzó con uno de los trabajadores y le recordaron esa promesa del asado Está bueno que el presidente tenga humor, pero lo que nosotros pedimos es que se dedique a gobernar Con prudencia, con paciencia y con libertad responsable vamos llegando a buen puerto Uruguay en este momento tiene la tasa de contagios más alta del mundo Uruguay tiene una de las tasas de muertos más altos de América Latina Uruguay está viviendo su peor momento La estrategia de Uruguay se ha basado desde el principio del concepto de libertad con responsabilidad Absolutamente todo el sistema de salud en este momento está en un estado de tensión máxima Hasta ahora la libertad responsable ha tenido su relativo éxito gracias a la conducta de los uruguayos Y lo único que vimos fue un crecimiento de todos los indicadores en el mal sentido de los mismos Entonces creo que los números hablan por sí solos Con estas medidas y como lo dijo también el profesor Rady No vamos a volver a tener control sobre la epidemia Tan chiquito y tan desigual no te da vergüenza Vergüenza de no responder a tanto silencio de pie al que puede dormir en paz ¡Suscríbete!